Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de declaración de Jamal, ahora que está con la selección de España, le están haciendo muchas preguntas en este tipo de, bueno, pues, rueda de prensa de periodistas, y alguno le ha dicho, oye, ahora que está Mbappé en Real Madrid, y quién sabe si el Barça puede fichar a Nico Williams, que a Nico Williams le puede costar a la Barça 50 o 60 millones, que para este equipo eso es una cantidad muy jodida para fichar, pero bueno, ellos, según ellos lo van a fichar, veremos, y ha dicho, oye, ¿qué dupla va a ser mejor? Nico Williams y Jamal, o la dupla Mbappé-Vinicius, él ha dicho que, bueno, seguramente seamos nosotros, es verdad que ellos son grandes jugadores, pero nosotros podemos hacer grandes cosas, que la siguiente temporada vamos a hacer todo posible para ganar muchos títulos, y bueno, y confían que ellos hagan mejor las cosas ante Vinicius y Mbappé, a ver, lo dice, me imagino, porque no le queda otra, para que el Barça no se enfade con él, pero, espero, y supongo que él, en el fondo, no se lo crea, porque como piense que va a ganar muchos títulos la próxima temporada, y que, vete a saber si viene Nico Williams, con él van a hacer mejor las cosas, que con Mbappé y Vinicius, es un poco iluso, por su parte, un poco bastante, pero bueno, ellos si piensan y ese tipo de cosas, si confían, está bien, pero, pero, la lógica que dice, bueno, ya sabemos.